Bueno, clase 6 del curso Bases Bioquímicas de la Endocrinología. El tema que tenemos hoy es hormonas tiroideas. Muy bien. Si bien algunas de las cosas van a volver a ser repetidas por los otros docentes, para modo de introducción vamos a plantearlo. Ya venimos estudiando algunas cosas. Nosotros vamos a estudiar las hormonas tiroideas, básicamente concentrarnos en lo que se llaman las hormonas T3 y T4, que son producidas por la glándula tiroides. La glándula tiroides forma parte de lo que llamamos un eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo. Ya hemos estudiado en las clases anteriores que el hipotálamo produce una hormona liberadora que estimula células tirotropas de la hipófisis, que producen lo que conocemos como TSH o hormona estimulante de tiroides o tirotrofina. Tienen bastantes nombres. Entonces, este eje activa la producción de T3 y T4. Son hormonas que actúan sobre los tejidos blancos. Al actuar sobre los tejidos blancos, como siempre, produce cambios fenotípicos en las células, característicos de las hormonas. En general, estas hormonas tiroides, los principales efectos que tienen es estimular la producción de energía a través de la activación de enzimas y la síntesis proteica. Y eso produce modificaciones de variables extracelulares que producen procesos de retroalimentación negativa. Entonces, con este eje, vamos a hablar a lo largo de la clase. Yo me voy a concentrar básicamente en la parte química de la estructura de estas hormonas y de cómo se sintetiza. Acá tenemos un esquema, lo mismo que estaba antes, nada más que un poquito más detallado. Acá tenemos el hipotálamo que produce la hormona liberadora de tirotrofina que al actuar sobre la hipófisis estimula la liberación de la tirotrofina o TSH que por supuesto tiene, como esta es una proteína, lo estudiamos en la clase pasada, tiene receptores de membrana básicamente ubicados en lo que llamamos células foliculares de la hipófisis. Las células foliculares forman una especie de, como uno podría decir, como una pelota de tenis. Las células foliculares son las que forman la cáscara de la pelota y en el interior de una pelota hay aire. Acá en estos folículos que están revestidos en esta célula, en el interior hay lo que llamamos un coloide, que es un sistema formado por agua y proteínas. Entonces, imagínense una pelota de tenis llena de agua. Eso sería un folículo. Entonces, la hormona producida por la hipófisis actúa sobre la membrana, sobre los receptores de membrana de la célula folicular y estos receptores son receptores que ya conocemos, asociados a proteínas de tipo GS que estimulan adenilato ciclasa, aumentando los niveles de ABP cíclico y estimulando una proteína quinaza que llamábamos proteína quinaza. Ya vamos a ver en el próximo esquema que acá hay toda una cosa tremendamente difícil, pero este es el esquema más interesante de todo, más fácil de entender y el que uno espera que al alumno le quede claro. Entonces, al haberse estimulado este eje hipotálamo-hipofisio-tiroideo, se activa la PKA y la PKA lo que estimula es la síntesis y secreción hacia el coloide de una proteína que conocemos como tiroglobulina. Una proteína muy grande que tiene entre sus aminoácidos una buena proporción de aminoácidos tirosina, que es fundamental para la síntesis de las hormonas tiroideas. Tirocina, tiroideas, tiroglobulina, todos nombres que empiezan con tiro y a veces nos confundimos. Entonces, ante el estímulo hipotálamo-hipofisio-tiroideo, se secreta esta proteína y acá hay dos enzimas, la tiroperoxidasa o TPO y la dualoxigenasa o DOX, que lo que hacen básicamente estas dos enzimas, a través de un proceso de oxidación, es incorporar iodo a la tiroglobulina y formar dentro de la tiroglobulina cuatro estructuras donde las más importantes justamente son T3 y T4, que son las hormonas tiroideas. Ya vamos a ver un poco más el nombre. Estas hormonas tiroideas, cuando son necesitadas, pasan a la célula folicular, son como endocitadas y luego de ahí son secretadas a la sangre. Como estas hormonas son hidrofóbicas, tienen que ir unidas a una proteína conocida como globulina transportadora o ligadora de tiroxina, la TBG, que está en sangre. Y esto va a ser un efecto de retroalimentación negativo sobre el hipotálamo, para que si se produjo mucha hormona, se frene un poco el proceso. Un detalle importante es, necesita iodo, es uno prácticamente conocido por mí el único metabolismo en los humanos que requiere iodo. Y este iodo viene de la sangre. Se absorbe a través de un transportador, cotransportado con sodio y es utilizado. Este es el mecanismo de síntesis. Entonces, bueno, este es el esquema fundamental que yo creo que es el más importante para un estudiante de medicina, para un médico. Pero el esquema, obviamente, vamos a ver que es más complejo. Acá lo que vamos a ver un poco son las estructuras de las hormonas. Como yo les dije, las hormonas tiroideas son dos, las que tienen efecto, T3 y T4. También conocido como tetraiodotironina, porque tiene, si nos fijamos acá, uno, dos, tres y cuatro iodos. Tetraiodotironina o T4, mucho más fácil. Y la otra se llama T3, entonces ya se imaginan, es triiodo, en algunos lados lo encuentran como triiodo, es lo mismo. Y tiene tres iodos, tiene uno acá, uno acá y uno acá. Entonces, estas son las dos hormonas. Estas hormonas se sintetizan o tienen como estructura básica lo que se conoce como tironina. Es decir, si yo a esta estructura le saco el iodo, tengo la tironina. Y la tironina se sintetiza a partir de la tirosina, que es una aminoácido. Si uno se fija acá, esta es la tirosina, tiene un anillo aromático, la tironina, la única diferencia es que acá, en este oxidrilo, se le une otro anillo aromático. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, en el proceso de síntesis, básicamente, lo que se hace es, primero a partir de la tirosina, se forma tironina, y luego se le ponen iodos. Es muy importante que los iodos más activos son los que están colocados acá en la posición 3 y 5. 3 y 5. Si se fijan, las dos hormonas tienen iodo en 3 y en 5. Después, la T4 tiene en 3' y 5', mientras que la T3 tiene solo en 3'. Y después, tenemos otras estructuras, como la T3, que se llama T3 reversa, que no tiene casi actividad, tiene 3 iodos, también es una triiodotironina, pero fíjense que los iodos están colocados en otra posición. No tiene iodo acá en el 3 y el 5, tiene iodo en el 3', en el 5', pero solo tiene en el 3. Entonces, eso hace que no tenga actividad. La actividad importante es cuando el iodo está acá y acá, en estos dos. Y después, en los otros, por supuesto. Y después, vamos a encontrar algunas estructuras de las hormonas tiroideas que pueden tener sulfato unido, ¿por qué? Porque esta hormona, como dijimos, son hidrofóbicas, tienen que unirse a una proteína para transportarlo y como toda molécula hidrofóbica, es complicado eliminarla. Entonces, luego en el hígado, cuando esta hormona tiene que eliminarse, se le agrega sulfato para hacerla soluble y poderla excretar por vía biliar. Entonces, esto es básicamente un poco las estructuras para tener presente. a diferencia de muchas hormonas que estudiamos hasta ahora que eran péptidos o proteínas, esto es un aminoácido modificado, básicamente, porque si uno la compara es casi igual que la tirosina. Muy bien. Acá vemos un poco cómo se sintetiza. imagínense que esto es una parte de esa proteína que está en el coloide que yo la llamé, yo no la llamé, se las presenté, pero la ciencia la llama tiroglobulina. Una proteína muy grande que cada tanto tiene aminoácidos tirosina. Entonces, lo que hacen las dos enzimas que yo les mencioné, la tiroperoxidasa y la dualoxigenasa, es colocar iodo. A veces le colocan iodo en posición 3 y 5 y esto lleva el nombre de DIT, que son las siglas de DI-Iodo-Tirocina. DIT. A otras le ponen un solo iodo y a esto se lo llama MIT, Mono-Iodo-Tirocina. Pero estas enzimas después lo que hacen es a estos DIT y a estos MIT es apilarlos. Entonces acá, fíjense, si yo este DIT lo traslado y se lo pego acá, que también era un DIT, me queda un DIT unido a otro DIT, es decir, me queda ahora una tironina acá, con cuatro yodos, entonces esto que me quedó acá es una T4, que está en el interior de la tiroglobulina, luego hay enzimas que van a cortar acá, cortar acá y producir esta hormona. Si yo hubiera trasladado el MIT arriba del DIT, obtengo esto, acá un DIT con un MIT, obtengo lo que llamamos la T3, ese es el mecanismo de síntesis. Es interesante que la hormona se sintetiza, si bien es un aminoácido modificado, se sintetiza dentro de una proteína y esta proteína se degrada cuando necesitamos hormonas. O sea que hay un depósito de T3 y T4, pero que no está como T3 y T4, sino que está como formando parte de una proteína. Muy bien. Ahora volvamos, yo recién le mostré este esquema, simplificado, ahora el que vemos, fíjense, el mismo, el mismo, nada más que puse algunos detalles más. El hipotálamo, como dije, produce TRH, o hormona liberadora, que actúa sobre las células tirotropas, que ante el estímulo liberan la hormona estimulante de tiroides, que puede actuar sobre el receptor. Esto aumenta la actividad de meliato-ciclasa, MEP cíclico y PKA, y acá hay todo un estímulo que va a ir a actuar básicamente sobre el ADN, va a actuar sobre el ADN, estimulando la síntesis de tiroglobulina, primero como un molómero y luego como un dímero, y secretado acá al interior. Y esta tiroglobulina, como les dije, por acción de la TPO y de la dualoxigenasa, que utilizan peróxido de hidrógeno, eso es importante, utilizan peróxido de hidrógeno, lo que hacen es colocar el iodo en las posiciones que yo le indiqué. Para que este iodo pueda colocarse, tiene que haber una acción oxidante, y esa acción oxidante la hace el peróxido de hidrógeno, que lo forma la dualoxigenasa, utilizando coenzimas que ya conocemos como el NADPH. Cuando la hormona se requiere, acá hay una proteína conocida como megalin, que capta la tiroglobulina, la lleva en un endosoma al interior de la célula folicular, y acá hay lisosomas que tienen una enzima conocida como iodotirocinasa, que hidrolizan a la proteína, liberan T3 y T4, y le sacan los iodos al MIT y al DIT, y ese iodo vuelve a ser utilizado. O sea que de la célula, básicamente, lo que sale es T3 y T4, que se une a la tiroglobulina, y a la transtirretina, que es otra proteína de transporte en sangre. El iodo acá está un poquito más ampliado, para ingresar, como yo les dije, ingresa cotransportado con sodio, y para que esto funcione, ustedes ya saben que todos los cotransportes con sodio, para que funcionen, tienen que estar acoplados a la bomba sodio-potasio, para que el sodio ingresa arrastrando el iodo, pero después alguien lo saque. Y acá, en la cara basal de la célula folicular, el iodo ingresa porque se contratransporta con cloruro. Entonces, este es un detalle un poco más fino, y bueno, este esquema ténganlo en cuenta, porque más adelante vamos a hablar un poco de los tratamientos y las drogas. Hay drogas que actúan básicamente en las enzimas que yo les estuve mencionando. Muy bien. Siempre con el mismo esquema, hay una innumerable cantidad de patologías asociadas a esto, que básicamente, vamos a empezar por las más difíciles de acordarse, pero las más fáciles de entender. Las que se conocen como dishormogénesis tiroidea, hay varios números, acá tenemos la dishormogénesis 3, la 2A, la 6, etc. Todas corresponden a deficiencias genéticas de alguna proteína en particular. Menciono una para entenderla. Por ejemplo, la dishormogénesis tiroidea 3 se caracteriza por un déficit del gen de la tiroglobulina. Entonces, esto, como ya venimos estudiando, se interpreta siempre de la misma manera. Si yo tengo una dishormogénesis tiroidea 3, no voy a tener tiroglobulina o la voy a tener deficiente, por lo tanto, esto va a estar bajo. Por más que todo funcione, no voy a poder sintetizar adecuadamente las hormonas, porque no voy a tener cantidad suficiente, y por lo tanto, las hormonas tiroideas en sangre van a bajar. Y entonces, no va a haber retroalimentación negativa sobre el hipotálamo, por lo tanto, va a aumentar el TRH, va a aumentar el TSH, va a aumentar el estímulo a la glándula tiroidea, tratando de generar más hormonas tiroideas, pero todo se va a cortar en este sector. Entonces, vamos a tener una glándula estimulada con hipofunción, porque no tenemos producción de hormonas suficientes, y vamos a tener niveles elevados de TRH y de TSH. Probablemente enfrentemos una situación con una glándula tiroidea estimulada por hiperplasia, hipertrofia, con hormona liberadora aumentada y hormona estimulante tiroidea aumentada, pero con hipofunción de las hormonas. Como siempre, no voy a razonar todas las otras porque son iguales, voy a mencionar después algunas más. Como siempre, si el problema está acá, el tratamiento lo tengo que enfrentar de acá en adelante, con algo. En este caso, el tratamiento más sencillo es administrar hormonas tiroideas, que estar tocando todo esto que normalmente es complicado. Las hormonas tiroideas se sintetizan con facilidad porque son aminoácidos modificados, se consiguen en el mercado y tienen la gran ventaja que como es un aminoácido, no es una proteína, se puede administrar por boca. Entonces, un déficit a este nivel es relativamente fácil de contrarrestar por la administración de hormonas tiroideas. Entonces, estas hormonas tiroideas pueden hacer efecto a nivel de los receptores. Hay algunas patologías por acá asociadas al receptor que por ahí son interesantes de discutir. Por ejemplo, hay una enfermedad conocida como enfermedad de Graves en la que se detectan anticuerpos contra el receptor. En las enfermedades por anticuerpos puede haber diferentes comportamientos. En este caso, cuando el anticuerpo se une al receptor, es como que mimetiza la acción de TSH y el receptor se activa. Entonces, esta enfermedad, aunque tiene anticuerpo anti-TSHR, o sea, receptor de tirotrofina, estos anticuerpos no destruyen al receptor sino que lo estimulan. Entonces, esto ocurre, si el anticuerpo estimula acá, voy a tener todo estimulado, voy a tener un aumento de la hormona tiroidea, voy a tener un hipertiroidismo. Ese es, entonces, un caso interesante. El otro, que creo que ya lo mencionamos en las clases anteriores, por ejemplo, es el hipertiroidismo gestacional familiar. Como esta TSH, si recuerdan, es una proteína que tiene una cadena alfa y una beta, y la cadena alfa es común con la LH, con la FSH, con la gonadotrofina coriónica humana, hay algunas variedades del receptor que son capaces de detectar a la gonadotrofina coriónica humana durante el embarazo. Entonces, TSHR, durante el embarazo, es estimulado por la gonadotrofina coriónica humana y produce un caso de hipertiroidismo, que se conoce como hipertiroidismo gestacional familiar, porque está asociado a un gen defectuoso que detecta gonadotrofina coriónica humana. Entonces, bueno, las patologías se analizan cuando uno entiende el metabolismo, entender una patología es relativamente sencillo. Dos palabras del receptor, para también dejar algunas cosas preparadas para las exposiciones siguientes. Las hormonas tiroides es una hormona que dijimos es liposoluble, entonces siempre va unida a proteínas transportadoras, ¿cierto? Y las hormonas que son liposolubles normalmente atraviesan la membrana, se meten dentro de la célula blanca y, como ya hemos visto, actúan sobre receptores intracelulares que normalmente están inhibidos por la unión a proteínas del shock térmico o proteínas HSP. Cuando la hormona llega, se libera la HCP y el receptor muestra dominios que le permiten unirse a otro receptor formando un dímero. Y cuando se forma el dímero, tiene la capacidad de unirse a el ADN. Estos receptores habitualmente se encuentran ya en el núcleo. La hormona llega hasta el núcleo, activa el receptor, se dimeriza y se une a los elementos de respuesta para activar la unión, la unión del receptor a ciertos genes activándolo y a otros inhibiéndolos. Bien. Yo soy Florencia, sí, vamos a charlar un poquito del eje, también vamos a hablar un poco de receptores y por ahí vamos a charlar un poco más en detalle del ioduro. Bien. Así que si está saliendo todo ok, si está todo listo, arrancamos. Bueno. Ya estuvieron charlando un poquito con el profe, que son las hormonas tiroides. Son hormonas derivadas de la tirosina. Como ya les dijo el profe, se las considera aminoácidos modificados, justamente por eso. Y son producidas por la glándula tiroides, que es esta glándula que ven acá, está en la porción central y anterior del cuello. Tiene dos lóbulos, son estos dos que ven acá, unidos por un itzmo. Es una glándula endócrina, que tiene, podríamos decir, dos funciones endócrinas. Una la vamos a ver más adelante en otras clases, y es producida por las células parafoliculares, de la glándula, se encargan de producir calcitonina. Esta hormona tiene un principal efecto sobre el metabolismo fofocalcico. Hoy no nos vamos a concentrar en la calcitonina, vamos a seguir hablando un poco de hormonas tiroides, que son producidas por las células foliculares, esta pelota de tenis, que el profesor nombraba acá, estas son las células foliculares, toda esta corona que ven acá alrededor, y lo del centro es el coloide. Las células foliculares son las encargas de producir T3 o triodotironina, como ya les dijo el profe, y T4 o tetraiodotironina. Ya lo estuvieron charlando también un poco, pero en realidad la síntesis en sí se da en el coloide, no en la célula folicular. Ahora lo vamos a ver un poquitito más en detalle. ¿Cómo es el eje? Bien, para que se sinteticen adecuadamente y para que se secreten adecuadamente T3 y T4, para que se sinteticen adecuadamente T3 y T4 necesitamos que este eje esté indemne, ¿sí? Se da o se inicia a partir de diferentes estímulos, un montón, que podrían ser por ejemplo el frío. Se inicia a nivel del hipotálamo, puntualmente en la porción anterior del hipotálamo, el cual secreta TRH o factor liberador de triodotropina, el cual va a estimular a la adenohipófisis, a las células tirotropas de la adenohipófisis, estimula la liberación de TCH o tirotropina, la cual va a actuar, como dijimos recién, sobre las células foliculares de la tiroides y sintetiza o estimula la síntesis de T3 y T4. T3 y T4 son hormonas que tienen un montón de funciones, que tienen un montón de órganos blancos y generan una serie de modificaciones variables sobre el organismo, puntualmente sobre el metabolismo, y son estas mismas modificaciones las que van a ser censadas por el organismo y van a generar un feedback negativo sobre tiroides y a su vez las concentraciones de T3 y T4 generan un mecanismo de retroalimentación negativa sobre tiroides, sobre hipófisis y sobre hipotálamo. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle con los receptores, pero son ellas mismas las que regulan, unidas a sus propios receptores, su propia secreción. Bueno, el profesor ya les estuvo contando un poco, pero a diferencia de otras hormonas del cuerpo, para la síntesis de T3 y T4 es necesario el aporte de un micronutriente, que es el ioduro. Es un micronutriente porque se necesita en concentraciones muy bajas para poder cubrir los requerimientos diarios. Necesitamos de 100 a 150 microgramos día para poder producir niveles adecuados de T3 y T4. ¿Qué pasa? Hay que incorporarlo sí o sí a partir de la alimentación, no tenemos manera de producirlo endógenamente. Y en Argentina hay zonas de carencia o de poca abundancia de este micronutriente, como pueden ser las zonas montañosas. En cambio, en las zonas que estén más cercanas a la costa o que la alimentación sea más rica en pescados de mar, los requerimientos diarios probablemente de este micronutriente estén cubiertos. Entonces, en Argentina sí tenemos zonas montañosas y zonas de carencia o deficientes. Entonces, en Argentina, como hay zonas donde se conoce como bocio endémico por la carencia de este nutriente, es por ley que se incorpore al cloruro de sodio, a la sal de mesa, aproximadamente 30 microgramos por kilo de sal. O sea, 30 miligramos por kilo de sal, perdón. Que serían aproximadamente 30 microgramos por gramo. O sea, si sacan la cuenta, para poder alcanzar los requerimientos diarios de 100 a 150 microgramos día, necesitamos consumir por lo menos de 4 o 5 gramos de sal diarias. ¿Por qué es importante? ¿Qué pasa si no se incorpora adecuadamente bioduro al organismo? Van a bajar las concentraciones de T3 y de T4. ¿Qué dijimos que pasaba cuando bajaban las concentraciones de T4? Esto es sensado por el organismo, se activa el eje hipotálamo, hipófis o tiroidio, y se elevan las concentraciones de TSH. ¿Qué pasa? No tenemos el nutriente necesario para poder sintetizar T3 y T4. Entonces, el resultado es una glándula adecuadamente estimulada o hiperestimulada, pero hipofuncionante. ¿Por qué? Por más que se eleven en el tiempo las concentraciones de TSH, igual no se pueden sintetizar T3 y T4. En algunas situaciones, no siempre, esto genera una situación de hipotiroidismo, ¿sí? Que en algunas situaciones lleva a el agrandamiento de la glándula para poder compensar la función, que no siempre genera bocio. Ese es el agrandamiento de la glándula T3. ¿Cómo es la absorción de este micronutriente? Se incorpora por la alimentación, así que ingresa por vía gastrointestinal y se va a absorber por el tubo digestivo hacia la sangre. Bien. Acá pueden pasar tres cosas. Una pequeña fracción va a ser eliminada por orina a través del riñón. Una parte se incorpora a proteínas, viaja unido proteínas. Y otra parte, que es la que más nos interesa, va a ingresar a la célula folicular, un poco de esto que ya estuvieron charlando con el profe. Lo hace a través de un cotransporte con sodio, es este que ven acá, es el NIS, es una proteína. Dijimos que no se sintetiza en el interior de la célula folicular, sino que tiene que pasar al coloide, ¿no? Esto lo va a hacer a través de un contratransporte, que es el que agrega acá, con cloruro. Una vez en el interior del coloide, se tiene que incorporar a la proteína que les mencionaba el profe, que es la tiroglobulina. Y así, finalmente, en el interior del coloide, se sintetizan T3 y T4. ¿Qué pasa? Son hormonas. Las hormonas, para que puedan actuar con sus órganos blancos, tienen que viajar a través de la sangre hacia sus órganos a distancia. El profe ya les comentó que son hormonas hidrófobas. Y las hormonas hidrófobas que viajan unidas a proteínas. ¿Puntualmente a qué proteína? En este caso lo sabemos, es una globulina de unión a tirosina o TBG. Esta es la pregunta que recién le hacían al profesor. La proteína de unión a la globulina, de unión a tirosina, es más afín por T4 que por T3. Les contaba ya el profe. Cuando una hormona está unida a una proteína, la vida media de esta hormona aumenta, pero su actividad disminuye. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Si la TBG es más afín a T4, la vida media de T4 es más larga, pero es un poco menos activa que T3, la cual es más activa, pero tiene una vida media un poquito más corta. ¿Se va entendiendo? Entiendo que sí, seguimos. Bueno, vamos a charlar un poquito de receptores. Puntualmente conocemos dos tipos de receptores de unión a las hormonas tiroides. Son los receptores beta, que están presentes en el sistema nervioso central, y los receptores alfa, que están en los órganos blancos clásicos de las hormonas tiroides. En el caso de los receptores alfa, cuando las hormonas tanto T3 como T4 de manera indiferente se unen a estos receptores, se generan los efectos clásicos. ¿Cuáles son? Bueno, aumento dependiendo, ¿no? Pero aumento del metabolismo de lípidos, aumento del metabolismo de glúcidos, aumento del consumo de oxígeno, elevación de la producción de energía, estimulan también la síntesis proteica, así que también van a estimular el crecimiento, sobre todo en los niños. En cambio, cuando T3 o T4 se unen a los receptores en el sistema nervioso central, a los receptores beta, se descubrió que lo que hacen es un feedback negativo, o sea, al unirse T3 y T4, a estos receptores regulan su propia secreción. Y este es el receptor, el mecanismo intracelular, que ya les había mostrado un poquito el profesor, pero tengamos esta imagen. T3 y T4 fueron secretadas a la sangre, viajaron a sus órganos a distancia y actuaron sobre su receptor. Por ejemplo, un receptor alfa. Es este receptor que ven acá. Las hormonas tiroides son hormonas que actúan sobre receptores intracelulares, son hidrofóbicas, puntualmente sobre receptores nucleares. Es decir, que van a actuar sobre mecanismos genómicos en el ADN. ¿De qué manera? En el ADN, que es esta liñita que les dibujé acá, hay genes, ¿sí? Que generan proteínas que van a estar involucradas en la función tiroides. Es decir, que para poder controlar estos genes en el ADN, hay sectores que se denominan elementos de respuesta a hormona tiroides, que es a los que se tiene que unir la hormona tiroides con su receptor respectivamente para poder controlar estos genes. ¿De qué manera lo hace? Tiene que sufrir este receptor una serie de cambios conformacionales. Es decir, se tiene que modificar este receptor para poder unirse adecuadamente a estos elementos. ¿Cómo es este receptor? Cuando T3 y T4 no están unidas. Tiene varios sitios de unión. Uno de ellos es el sitio de unión a T3 y T4. Imaginen que en este momento no está unido. Tiene un sitio de unión al ADN, que cuando T3 y T4 no están unidas no se expresa. Y tiene un sitio de unión a la HCP o proteína de shock térmico. Esta es la proteína que evita fundamentalmente que se exprese el sitio de unión al ADN. ¿Qué pasa? Cuando se une, por ejemplo, T3, en este caso, deja de expresarse este sitio de unión a la proteína de shock térmico. Entonces, como les dije recién, se expresa el sitio de unión al ADN y también se expresa este sitio de unión a retinales. Con estos cambios conformacionales que sufrió el receptor por su unión a T3, ya se puede unir a los elementos de respuesta a hormona tiroides. ¿Qué genera esto? Que se atraigan dos proteínas, una o la otra. Son N-CoA o factor nuclear co-represor y N-CoA o factor nuclear co-activador. No se atraen las dos, se atrae una de las dos y van a tener diferentes efectos. Si hay que se atrae es el N-CoA, lo que se estimula son las sistonas de acetilases. ¿Qué hacen las sistonas de acetilases? Condensar la cromatina. ¿Qué genera esto? Básicamente que el gen no se exprese, lo que no quiere decir que no se esté cumpliendo con la función que se busca cumplir. En cambio, si el que se acerca, si el que se incorpora es N-CoA, el factor nuclear co-activador, lo que se estimula son las sistonas acetiltransferasas, ¿sí? Que lo que hacen es descondensar la cromatina, de manera que el gen se activa, se estimula la síntesis de proteínas requeridas para la función tiroides. Bueno, ahora vemos lo que sería la parte de activación, catabolismo y excreción, digamos. Podríamos decir lo que es el metabolismo y la excreción de la hormona, las hormonas. Nosotros dijimos que, hasta ahora venimos viendo que las dos principales son la T4, o tetraiodotiroxina, y la T3, ¿no? Trigiodotiroxina, que se diferenciaban por hacer falta del átomo extra que tiene la T4. Este... y habíamos dicho que la T4, al tener más afinidad por las proteínas transportadoras, era mucho menos activa que la T3. De hecho, muchas veces se suele decir que la verdadera hormona activa en el cuerpo es la T3, que es por ese motivo, ¿no? Cuando el cuerpo la transforma a la T4 en T3, por medio de esta enzima, la tiroxina 5-pima-desiodasa, está generando la verdadera hormona activa, ¿sí? Acá, lo que estamos viendo, que bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, son las drogas que se utilizan para determinados trastornos de la glándula, que lo, bueno, lo vamos a ver un poquito en una diapositiva más adelante. Pero bueno, acá está bueno el gráfico porque nos recuerda que uno de los mecanismos de acción que tienen estos fármacos es inhibir esta enzima. Al inhibir esta enzima, evitamos que la T4 pase a formar parte de la, se transforme en T3, digamos. O sea, que sea más activa de lo que es. Obviamente, si lo razonamos, en ese caso estaríamos en un escenario donde lo que queremos es frenar una hiperfunción, ¿no es cierto? Si evitamos que se transforme en una hormona más activa de lo que ya es, nos está hablando de que es una patología que responde a una hiperfunción de la glándula. Pero bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Después, los dos caminos que tienen, que bueno, ya lo han visto con el profe, estos son básicamente los, todos los metabolitos que ya ha explicado el profe, también Florencia. Y acá tenemos en el cuadrito como las posibilidades metabólicas en el cuerpo a partir de las hormonas tiroidas. Vamos a ver que a partir de T4, por desaminación y de carboxilación, también se puede producir ácido 3'5' tetraiodo tirocético o tetrac. Que, bueno, es al igual que el triac, que se forma en lugar de a partir de T4, de T3, también por desaminación y de carboxilación, son metabolitos que prácticamente no tienen actividad significativa, ¿no? Después, la T4, con una tiroxina 5' desiodasa, se puede transformar en T3 reversa, también con muy baja actividad. Y a partir de una tiroxina 5' desiodasa, también es la misma enzima, la T3 puede pasar a ser parte de lo que sería la T2. Asimismo, la T3 reversa, por la tiroxina 5' desiodasa, se puede transformar en T3 reversa a T2. Otros metabolitos que tienen muy poca actividad. Hoy ya decíamos, acuérdense que estos son los que cumplen el rol biológico, digamos, de la hormona tiroides. Y después, tenemos otras dos transformaciones que son muy importantes para que nos faciliten, digamos, la excreción. ¿Por qué? Porque generalmente, para lo que es la excreción de fármacos, se busca solubilizar más al metabolito, a la molécula. Y eso se hace a través de diferentes reacciones, bueno, cuestiones. En este caso, ¿sí? Hay dos caminos para lograr una solubilización en la molécula. Una es a partir de una sulfotransferasa, que utiliza el PAPS como cofactor y donante de sulfato. Lo que nos va a dar un sulfato de T4. Y al igual que, a partir de glucuronidación, nos da glucuronio de T4, estas son dos moléculas que son mucho más hidrosolubles. Esto nos va a permitir, o le va a permitir al cuerpo, mejor dicho, una excreta más fácil del químico del cuerpo. Bien, en los efectos ya más o menos venimos hablando. En síntesis generales, lo que hacen las hormonas tiroidas, yo hablo de la hormona, pero porque, digamos, es como decía el profesor Rigali, tanto T3 como T4 cumplen el mismo rol. La diferencia es el nivel de actividad que tienen y la vida media. ¿Sí? ¿Cómo reglas generales hacía? Mayor actividad, menor vida media. Como había explicado Florencia antes. Lo que genera las hormonas tiroidas son, en síntesis, un aumento del consumo de oxígeno y un aumento del metabolismo basal. ¿Esto cómo se genera? ¿Por qué hay una estimulación de la síntesis proteica? Esto siempre, piénsenlo a nivel sistémico. Las hormonas tiroidas actúan en todo el cuerpo. ¿Sí? Son una especie de reguladoras del metabolismo general del cuerpo. Imagínense la hormona tiroida como si fuese el combustible de un auto. Si el auto funciona a mayores revoluciones, ¿qué va a hacer? Va a consumir más combustible y va a generar más calor y va a producir más energía. Acá pasa lo mismo. Cuando hay más estimulación tiroida, aumenta el metabolismo basal, aumenta el consumo de combustible, digamos, sería para nosotros. A partir del transporte de glucosa, la estimulación de las bombas de transporte, del consumo de lípidos, del consumo de aminoácidos también. Bueno, es una forma de entender cómo es el funcionamiento, así a grosso modo. ¿Qué pasa? Vamos a ver que hay diferentes trastornos en la tiroides. Tanto como si tenemos una hipofunción, es decir, una glándula que no es eficiente, que como ya vimos antes con la parte del profe Rigali y Florencia, hay muchas, muchísimas causas. Pero nosotros nos vamos a hablar de hipofunción y de hiperfunción, para englobarlo y hacerlo más genérico, porque de esa manera se puede entender mejor. Cuando hay una hipofunción, ¿qué pasa? Lo contrario a lo que estábamos hablando antes. Hay un descenso en la síntesis proteica normal, hay una disminución del metabolismo basal y hay una disminución del consumo de oxígeno. Eso trae aparejado una serie de síntomas que según dure la hipofunción de la glándula, van a ser más o menos cantidad de síntomas. Cuanto más dure, obviamente, el cuadro va a agravar. Y una de las cosas que nos genera la hipofunción, en determinados casos, es un agrandamiento de la glándula, que eso también puede pasar en la hiperfunción, ya lo vamos a ver. Y un ejemplo del agrandamiento de la glándula, por ejemplo, de un bocio, por una hipofunción, podría ser, como decía Florencia antes, una, imaginemos, ¿no?, una desficiencia de dioduro, supongamos una persona que vive en una zona endémica de bocio y no consume sal enriquecida, pongamos ese ejemplo. ¿Qué va a pasar? El cuerpo va a censar, ¿sí?, donde veíamos antes los receptores beta, alfa, no, alfa, los beta eran los que, los alfa, sí, los alfa, perdón. Los alfa, que son los que trabajan ahí en el feedback negativo, van a censar una cantidad de hormona muy baja, porque vimos antes que es necesario diodo para la síntesis, es decir, por más voluntad que tenga el cuerpo, si no tiene el micronutriente, que es el dioduro, no hay manera de que se produzcan las hormonas tiroides eficientes, ¿no? Entonces, el cuerpo, el sistema nervioso, va a censar esa baja, esa placa homeostática desregulada hacia abajo, y va a empezar a querer estimular la glándula tiroides. ¿Cómo lo va a hacer? Y lo hace a través de la hormona reguladora de tirotrofina, y, finalmente, de la tirotrofina. ¿Y la tirotrofina dónde actúa? Actúa en la tiroides. Y como toda hormona trófica, o como cualquier trofina, ¿sí?, córtico-trofina, adrenocórtico-trofina, tirotrofina, etc., todas las trofinas estimulan el funcionamiento y el crecimiento del órgano diana, como regla general. Entonces, si nosotros pensamos en una elevación de la TSH y en una no respuesta de la glándula, porque en el ejemplo que estamos dando, supongamos que no hay oduro necesario, la glándula va a estar estimulada todo el tiempo, pero no va a responder. Por ende, con el tiempo, si eso no se trata, nos va a dar un agrandamiento por estimulación excesiva de la glándula. Pero con un resultado de hipofunción, ¿sí? No porque esté más grande, quiere decir que esté trabajando más, sino que se está esforzando, pero no tenemos hormona. ¿Y qué síntomas y signos da, no?, una hipofunción en la glándula tiroides? Piensen en todas cuestiones que tienen que ver con una disminución de la síntesis proteica, una disminución del metabolismo basal, piel reseca, aumento de peso, fatiga, retardo del crecimiento, pelos, pelo y uñas frágiles, estreñimiento, cambios en el estado de ánimo, desregulación térmica. O sea, afecta a nivel sistémico en todos los órganos, ¿sí? Este, así que es, bueno, es un, es un, las alteraciones tiroideas suelen ser bastante, bastante complicadas para el paciente, por la cantidad de síntomas que da, sobre todo cuando no están tratadas, cuando están compensadas, se puede estar normal. Acá tenemos las dos formas que tiene la tiroxina, ¿sí? Según la isomería óptica, ¿sí? En forma levo y en forma dextro. Nosotros, como dijo el profe Rigali antes, usamos en el tratamiento de, de la, de la hipofunción, cuando están conservada la función de los receptores y su corriente abajo, usamos una droga que es la levotiroxina, este, que se sintetiza en el, en la, en la industria farmacéutica para el, para este tipo de tratamientos, en lugar de la dextrotiroxina, porque es más estable al metabolismo. Este, entonces, por ese, por ese motivo sencillo, se utiliza levotiroxina, en lugar de dextrotiroxina. Es importante agregar, que como, como médicos, o como profesionales del área de la salud, cuando nosotros, este, indicamos, levotiroxina, es muy importante, explicarle al paciente, la, 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 la mejor manera de, de dosificarla, digamos, periódicamente. que se suele, se suele recomendar, tomarla en ayunas, es una pastillita chiquita, seguramente, muchos conocen, este, alguien que, que, que toma levotiroxina, porque es una patología bastante común. Se toman ayunas, 30, 40 minutos, algunos te dicen una hora, antes del desayuno, y eso es porque, es, es un, eh, una hormona aminoacídica, es muy sensible, al, a la digestión, al proceso de absorción, y de, de esa manera, nosotros, nos aseguramos que se absorba por completo, y, como decía, al ser una hormona, eh, tiene que estar siempre dentro de la placa homeostática. Son valores, que no son exactos, pero siempre están entre un rango, ¿no? Hasta, desde acá, hasta acá. Entonces, lo que nosotros, eh, buscamos, es que, la dosis de la levotiroxina, que se le da al paciente, eh, sea siempre, se mantenga siempre estable, eh, digamos, eh, en, en el momento en el que, en el que, en el que el paciente la está tomando, ¿no es cierto? Eh, imagínense que un día, la toma con el estómago vacío, y, y se absorbe bien completamente, y otro día se olvida el paciente, y la toma con el desayuno, y, y se absorbe menos cantidad, y bueno, eso puede generar, que el tratamiento no resulte efectivo, ¿sí? Porque, como decíamos antes, las hormonas tienen que estar dentro de esa placa, para poder funcionar como, como corresponde, ¿no? Este, ah, agrego, que acá no, no lo puse en el power, también existe, eh, viene en formato sintético, la T3, porque estas, estas dos, estos compuestos que tenemos acá, representan lo que sería la, la T4, del cuerpo, ¿sí? Pero también viene la T3, sintetizada para, para uso como droga, se llama liotironina, liotironina, pero, se usan cuestiones más puntuales, ¿sí? Este, ya es más materia del endocrinólogo puro, eh, porque como habíamos visto antes, la liotironina, o la T3, básicamente es lo mismo, tiene un efecto mucho más potente, más rápido, actúa más rápido, y una vida media más corta, si generalmente el paciente que usa liotironina, también usa levotiroxina, es un control más estricto, más riguroso, y se utiliza por lo general, cuando se necesita una, una acción rápida, eh, de hormona tiroides, ¿no? Y bueno, en lo que son los síntomas de la hiperfunción, también, vamos a ver que es, son muy variados, están en, en, a nivel sistémico, en un montón de órganos, desde el sistema nervioso central, hasta la piel, o sea, pasamos por dos lados, ansiedad, dificultad para concentrarse, pérdida del cabello, temblor en las manos, aumento del apetito, aumento de la sudoración, cambios en las uñas, engrosamiento, desprendimiento, nerviosismo, taquicardia, palpitaciones, problemas para dormir, pérdida de peso, básicamente, si lo comparamos, es lo contrario, sí, a la hipofunción, aunque los síntomas varían de paciente a paciente, y atacan en diferente momento, cada órgano, pero, pero en reglas generales, es, es esto, sí, una, una, un metabolismo exagerado, sí, el cuerpo está trabajando de manera acelerada, para esto, sí, hay una serie de drogas, que habíamos visto antes, sí, que son drogas antitiroidas, sí, que contienen tioguria, y son derivadas de, por un lado, el tiamasol, sí, que tenemos, como ejemplo ahí, el carbimasol, que se transforma en la, en el compuesto activo, que es el metimasol, ¿sí? Después tenemos, los derivados del tiouracilo, como el metiltiouracilo, y el propiltiouracilo, que se usaba mucho, pero, eh, si no mal recuerdo, sí, en el 2018, salió un comunicado de la FDA, recomendando ya, el, dejar el uso de propiltiouracilo, para pasar como, droga de primera elección, al metimasol, no porque el propiltiouracilo, no funcione bien en su, en su, eh, objetivo de, de droga antitiroidea, sino porque tenía un, un, un efecto secundario bastante, bastante grave, que era una falla hepática fulminante, ¿sí? Por ese motivo, ya hace unos años, que, se está tratando de no usar, y la droga, de primera elección, es el metimasol. También, como dato de color, eh, se suele, se suele dar a los pacientes, que sufren, la cuestión de hiperfunción, para determinados síntomas, eh, como, lo que son las palpitaciones, la, la frecuencia cardíaca exagerada, el nerviosismo, el temblor, el temblor en las manos, se suelen, eh, eh, como, coadyuvantes, para el cuadro general, eh, lo que son beta bloqueantes, porque ustedes piensen, que el paciente, está acelerado, todo su metabolismo, por ende, lo que es el sistema adrenérgico, también va a estar, va a estar hiper excitado. Por ende, bueno, vamos a tener todos estos síntomas, que estuvimos viendo. De esa manera, el, el médico, cuando agrega un beta bloqueante, como puede ser, uno más cardioselectivo, como, el ibolol, bisoprolol, o, o quizás uno menos selectivo, menos cardioselectivo, como el propranolol, ¿sí? Eso, al paciente le va a servir, inclusive hasta para el temblor. De manos, y de miembros. ¿Sí? Eh, bien. Y nos queda, eh, como última partecita, del capítulo, eh, el tratamiento con, bioduro radioactivo. Que también se utiliza, en las hiperfunciones, en la hiperfunción de tiroides, y también se utiliza, por supuesto, para cuando hay cáncer, algún tumor, se utiliza un isótopo radioactivo, que es muy inestable, es el iodo 131, y, es bastante efectivo, porque al ser un isótopo de iodo, recordemos, ¿no? que el órgano por excelencia, captador de iodo, es la tiroides, siempre que pongamos iodo, al cual le mandemos iodo al cuerpo, va a terminar en la tiroides. Lo que hace este, este isótopo, es que ingresa a la célula, lo capta la célula tiroides, ¿sí? ¿Por qué? Porque es iodo. Y a la tiroides le gusta el iodo. El isótopo, al ser tan inestable, sufre desintegración nuclear, y emite radiación, ¿sí? Esa radiación va a atacar directamente a las células, ¿sí? Entonces, por eso, al ser tan directo, se utiliza, se utiliza el isótopo del iodo 131. Y, por supuesto, a mayor mitosis, supongamos, ¿no? En un cáncer, una mitosis exagerada, en las células, también va a ser, el isótopo, trabaje más, ¿no es cierto? Porque el isótopo ingresa, y una vez adentro, sufre la desintegración nuclear. A mayor cantidad de mitosis, mayor actividad radioactiva va a haber, ¿sí? Y, como último dato para agregar, tener en cuenta, que la vida media del isótopo, es de 8 días, pero, se suele aconsejar, que el paciente que es tratado, que se presta un tratamiento, con ioduro radioactivo, debe tener una, 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 una especie de aislamiento, por 60 días, más o menos, ¿sí? Para evitar, generar, generar, radiación a, a cualquier otro individuo, ¿sí? son radiaciones de tipo gamma, ¿sí? Y bueno, nada, estaríamos.